Querido Santo Reyes, en esta Navidad quiero pedirles una muñeca con los ojos de color miel, una patineta y una patineta. Pedirle mis manos. Mi nombre es Evelyn y yo soy una buena niña. Bueno, casi siempre. Gracias por la mochila que me trajeron el año pasado. Me gustó mucho. Si hay campo en tus bolsas, puedes traer algo a mis padres. Ojalá pueda traer cuidado con mi piel. Yo quería que este año no pinta para los chelos. Gracias. Santo Reyes, yo quiero que todos los niños y niñas que se portaron bien este año reciban un juguete y el cariño de sus padres. Y que Diosito les dé paz, salud y mucha alegría en sus vidas. Le desea la Inca. Gracias. 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 Gracias.